Estoy en comunicación con el doctor Carlos Romero Bonifax, ex senador boliviano, ex ministro y una de las personas más cercanas al presidente Evo Morales Aymar. Doctor Romero, muchas gracias nuevamente por concederme esta entrevista. Juan, te mando un saludo, al contrario, me siento muy privilegiado de atender esta entrevista. ¿Por qué este gobierno que llegó gracias al apoyo del movimiento del socialismo y del presidente Evo Morales, que no solo es expresidente de la república, sino presidente del partido, del movimiento del socialismo, lo critica tanto? Básicamente porque el gobierno actual ha experimentado un proceso de derechización desde nuestro punto de vista porque tú sabes que las corrientes progresistas, humanistas y aquellas que postulan el cohesionamiento político a partir de propuestas cualitativamente diferentes al orden establecido, fundamentalmente trabajamos utopías, sueños colectivos, es decir, tenemos como mecanismo de cohesionamiento la ideología en términos gramscianos y más bien los sectores conservadores han recluido tradicionalmente a la prebenda, al clientelismo y al uso de la fuerza como mecanismos de construcción de hegemonía. Las prácticas de este gobierno en general reproducen aquello que hizo colapsar al sistema político tradicional. El sistema tradicional de partidos, el sistema partidocrático, clientelar, corrupto y excluyente, precisamente colapsó porque utilizaba los fondos reservados, el clientelismo para desviar de su camino a los dirigentes sociales, utilizaba la represión. Es como está haciendo el kirchnerismo, el kirchnerismo es clientelismo y lamentablemente lo llevó al abismo de Argentina. Yo soy peronista pero no soy kirchnerista, el kirchnerismo es una desgracia para Argentina. Bueno, en términos generales, digamos, yo considero que los mecanismos de cohesionamiento con base en el clientelismo tienen patas cortas y no permiten construir proyecto político. Ahora, obviamente, se ven favorecidos en la coyuntura presente en lo que Bauman ha denominado la ética líquida, ¿no? Es decir, la pérdida de valores que hace que inclusive sectores precarizados ante la crisis paradigmática muchas veces se vean confundidos ante el bombardeo de redes sociales o el bombardeo comunicacional. Pero igualmente eso tiene patas cortas porque en un mundo que está transitando a la reconfiguración de su orden establecido, de su establishment y en una subregión que está enfrentando particulares problemas que exponen inclusive la posibilidad de transitar a una crisis de Estado a partir de la situación económica y de la crisis de seguridad que son un poco fenómenos post-COVID, obviamente que somos países en este momento vulnerables. Doctor, le quiero hacer una pregunta ya que muchos me dijeron que usted es uno de los políticos más inteligentes que tiene Bolivia, fue ministro de gobierno muchos años. Hay un tema que me preocupa y los políticos bolivianos parece que no están alerta. Yo viví en Perú, conozco a Ecuador, eran sociedades pacíficas y tranquilas como la boliviana. El gran tesoro que tiene Bolivia es la paz, no solo por ser una sociedad sin violencia, sino que no hay tanta conflictividad. Lamentablemente en Perú, en Ecuador vinieron bandas criminales extranjeras como el Tren de Aragua, sicarios colombianos. Por ejemplo, recordemos que al candidato Fernando Villavicencio lo mató una banda de colombianos. El jefe de homicidio de la Policía Nacional del Perú está siendo amenazado por los venezolanos del Tren de Aragua. ¿Cómo se puede prevenir que en Bolivia no ingresen estas bandas criminales que ponen en zozobra a países como Perú y Ecuador? ¿Piensa que hay que aumentar los controles fronterizos, una legislación migratoria o de seguridad e inteligencia del Estado más efectivo? ¿Cómo se puede hacer para evitar que estos problemas estallen en la cara de los bolivianos? Bueno, Juan, yo te plantearía a modo de hipótesis de trabajo algo que de repente te va a dejar espeluznado. En Bolivia ya está presente el Tren de Aragua y en Bolivia están presentes casi todos los cárteles, yo diría todos los cárteles que operan con la droga. Porque resulta que el año 2020, cuando se produce la crisis sanitaria, los estados se repliegan, repliegan sus fuerzas de seguridad al control de las cuarentenas en las ciudades y dejan desbordecidos muchos territorios. El problema de la Amazonía hoy día, que compartimos ocho países de Sudamérica, es un problema de enclaves geopolíticos de mafias internacionales en torno al tráfico de pasta base de cocaína, de precursores, de cocaína misma, de intercambio de oro por droga, de tráfico de madera, de tráfico de fauna silvestre, de tráfico de minerales, de sicariato, de tráfico de tierras vinculado a la cobertura de organizaciones criminales, de trata de personas inclusive. Entonces, es un problema de tal magnitud que ha hecho virar la correlación de fuerzas y ha inviabilizado el proceso constituyente chileno, por ejemplo. Chile era el país más seguro de la región, su tasa de homicidios era de tres por cada cien mil habitantes y hoy día el norte de Chile ha quedado totalmente desguarnecido a la acción de las mafias vinculadas al narcotráfico y el tema de seguridad ha determinado un viraje en la correlación de fuerzas a favor de las corrientes progresistas y una restitución del conservadurismo porque la gente busca salidas autoritarias frente al problema de la criminalidad. En Ecuador, prácticamente las mafias lo tienen arrinconado al Estado ecuatoriano. Acabamos de testimoniar unas elecciones que se han llevado a cabo muertos de por medio incluidos dos magnicidios, el de un alcalde primero y luego el de un candidato a la presidencia y posteriormente la realización de unas elecciones en estado de sitio, en estado de excepción. ¿No es cierto? Y cuando tú tienes que administrar un proceso electoral en estado de excepción estás convirtiendo peligrosamente en potencia a la fuerza pública también en un actor político porque de hecho las organizaciones criminales se han empoderado política económica y territorialmente y obviamente eso te puede llevar a un colapso de la institucionalidad estatal y a una ruptura de los tejidos sociales y las respuestas son simplemente de anuncio punitivo de persecución y de castigo y no son respuestas conducentes además fundamentalmente a la reconstitución de tejidos sociales. Pero termino con esto Juan, este es un problema que ya no lo puedes enfrentar aisladamente como estados. En Argentina están sufriendo ustedes el tema de la mafia de Rosario por ejemplo y los índices de criminalidad que otra vez se están disparando. En Ecuador de una tasa de homicidios de seis por cada cien mil ahora están con cuarenta. ¿Por qué los políticos bolivianos, a excepción de lo que estamos haciendo ahora no hablan de estos temas? Para esos que no saben o con él no importa la seguridad de su población. Lo han tomado con demasiada Ligereza. Ligereza, sí. El sistema político, los mecanismos de seguridad y el sistema de justicia incluidos inclusive los medios de comunicación han tomado el tema con mucha ligereza no se están dando cuenta que cuando las organizaciones criminales se van empoderando y enclavando territorialmente te forman un estado paralelo un estado paralelo Se silenció el micrófono, Carlos. Ahora está bien. Juan, frente a esta situación la respuesta tiene que obedecer a una respuesta regionalizada El tema de la securitización Una estrategia global para la crisis regional en materia de seguridad y defensa O por lo menos unas acciones de bloques de países a nivel de la subregión porque tienes que tomar en cuenta Recordemos, Carlos que tú bien sabes que hay una Junta Interamericana de Defensa en Washington que cada país nombra un representante ¿Hay instrumentos para hacer estas reuniones y sacar conclusiones que lamentablemente parece que poco y nada hacen? Sí, lamentablemente hay un debilitamiento institucional que es transversal y eso preocupa porque cuando las instituciones se debilitan los poderes fácticos adquieren mayor fortaleza ¿No es cierto? Y hay que tomar en cuenta que la seguridad tiene una característica digamos particular en el mundo contemporáneo básicamente en nuestra subregión por lo menos que se está enlazando al tema de la economía y del cohesionamiento social ¿Por qué? Porque la criminalidad está determinando el funcionamiento de la economía misma En Bolivia, por ejemplo la posibilidad de circulación de divisas está asociada a por lo menos seis mecanismos de economía gris y hoy mismo Ecuador tiene como única posibilidad de captación de divisas el ser permisivos a una política de emigración de su población hacia el norte y hacia los países de Europa que se ha hecho todavía mucho más tenaz en los últimos meses La última pregunta ¿Qué consejo le darías a Eduardo del Castillo que actualmente tiene el cargo que tú tuviste? ¿Qué le dirías para poder prevenir estas situaciones? Algo en son de paz no una crítica sino un consejo hasta casi de amigos aunque no lo sean Bueno, mira que tiene que redefinir una agenda de seguridad con base en tres pilares primero asumir que la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha colapsado es decir hay que establecer otro dispositivo Se silenció el micrófono La plataforma le hizo los vecinos de contrainteligencia con el trabajo de oficiales de élite de las policías vecinas para romper el monopolio desvirtuado de investigación e interdicción del dispositivo de seguridad policial en Bolivia tercero lo que más nos hace vulnerables en este momento son las fronteras y el control del espacio aéreo para eso hay que establecer una plataforma conjunta de control de espacio aéreo con los países vecinos en el caso de Bolivia particularmente Brasil Perú y Paraguay pero eso pasa primero por asumir una decisión muy drástica de lucha contra la criminalidad Muchísimas gracias Carlos muy amable como siempre los que están viendo esta entrevista por favor coméntenla y suscríbanse al canal muy amable y suscríbanse y suscríbanse